Hola, hola chicos y chicas, yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Estoy de vuelta, llevo una semana de viaje, pero por fin vuelvo a casa, chicos, sí. Y vuelvo a hacer vídeos con vosotros. Chicos, he estado una semana entera de negociaciones con los payasos de la Deep Web. He estado fuera de España con mi maleta. Pero ya está todo hablado, chicos, todo conseguido. He conseguido negociar con los payasos de la Deep Web y me van a dejar para siempre. Para siempre, 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 chicos, ya no nos van a molestar más. Hemos hecho totalmente las paces, se acabó lo del payaso Alfa, lo del payaso Dindón, la payasa Luli, todos esos han acabado para nosotros, chicos. Ya no hay más payasos de la Deep Web con Sarita Queen, han firmado la trigo. Y ahora vuelvo a casa después de tantos días, chicos. Sin ver a mi H7, sin veros a vosotros, os he echado tanto de menos. Aunque es verdad que H7 no está en casa porque tiene que estar una semana más de viaje, porque ya sabéis, sus negocios de hacker. Es un hacker de la Deep Web también. Pero bueno, es bueno. La cosa es que ya por fin vuelvo a casa y me apetecía grabar un vídeo con vosotros de volver, de soltar la maleta, deshacer la maleta, enseñaros lo que me han regalado los payasos de la Deep Web, que han sido muchas cosas. Y contaros todo lo que me han dicho, chicos, que es súper fuerte. Pero lo más importante de todo es que ya se ha acabado las reddecillas que teníamos con ellos, chicos. Toda la batalla contra los payasos de la Deep Web me han perdonado y yo he hecho las plazas con ellos. Se acabó. Ahora ya pues vuelta a casa y... A merentar que tengo mucha hambre. ¿Me vais a acompañar en este ratito tan bueno? Ay, que os he echado de menos. Mucho, además. Pero bueno, ya estoy aquí, en mi casa. ¿Qué es eso? ¿H7? ¿Esta mochila? ¿H7? Pero si H7 está en Tailandia. ¿De quién es esta mochila? Podéis ver si en el interior hay algo rojo que parpadea. ¿De quién es esto? ¿Y esto? Un mechero. Y un montón de colillas osadas. Pero si en mi casa está prohibido fumar. ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Quién ha cocinado en mi casa? Y ha utilizado todo y lo ha dejado... ¡Oh! ¡Súper sucio! ¡Qué asco! Se ha bebido una Coca-Cola y además todavía está fría. Pero ¿quién se ha cocinado en mi casa se ha dejado este desastre? La tostadora todavía está caliente. Lo debió ser de hace mucho. Los cajones abiertos. Como reboscados. Tengo manga por hombro. Los cajones abiertos. ¿Qué es que se ha venido a cocinarse en mi casa y dejarlo todo tirado ahí por medio? ¿Habrá sido Laurita? Voy a llamarla. Es que aquí no hay nadie. Está todo cerrado. La puerta cerrada. Es cuando llega uno de un viaje y se encuentra todo manga por hombro. Es que no entiendo nada. A ver... Llamando a Laura. ¿Lauri? ¿Lauri? Por casualidad no habrás estado tú en mi casa esta semana que he estado de viaje, ¿no? ¿Yo? ¿Qué va? Es que me he encontrado de repente. Como la cocina llena de suciedad. Como si alguien se hubiera cocinado algo. Que es que ha podido ser... ¿Que es que ha podido ser H4? ¿H4? ¿H4? No me suena que haya ido a tu casa sin que tú estés. Laura, te prometo que está todo como recién usado. O sea, es que hay una mochila muy rara, negra, con una luz roja adentro. Como si tuviera una cámara o algo así. Pues para mí H4 no ha sido. Tío, creo que alguien ha entrado en tu casa. ¿Pero qué me dices? ¿Quién va a entrar en mi casa? Uy, Laura. La puerta de mi habitación está entornada. Y no puedo ver al interior. La puerta de mi habitación. Por favor, ¿puedes venir? Estoy aquí, estoy aquí. Ay, venga, por favor, ven. Que hay algo raro. Hay alguien en mi habitación, creo. ¿Qué, qué? Espérate, estoy por aquí cerca, voy a subir. Sube rápido. Chicos, la puerta de mi habitación está como semiabierta. Hola. Chicos, creo que he visto una silueta ahí dentro. Me voy corriendo, entro, miro a ver quién es ella. Y esta es mi casa. Escribid en comentarios qué haríais vosotros si fuerais yo. Si llegáis de repente después de una semana de viaje y resulta que en vuestra casa pues hay alguien metido. Que no es nadie de mi familia. H7 está en Tailandia. Laurita dice que tampoco es ella. H4 tampoco, yo que sí. Voy a entrar. ¿Habéis visto eso? ¿Laura? ¿Laura? Ay, Dios mío, súper rápido. Chicos, ¿habéis visto como yo hay un payaso tumbado en mi cama durmiéndose en la siesta? Yo me voy de aquí. ¿Cómo puede ser? Pero si ya se había terminado toda la relación con los payasos. ¿Qué hace ese loco ahí tumbado en mi cama encima del lado de mi cama? Esto es increíble. Laurita, ¿dónde estás? Ven, venía para abajo. ¿Laura? ¿Dónde está mi hermana? Chicos, ¿qué haríais vosotros si os encontrarais algo así en vuestra casa después de un largo viaje? Que lo que quiero hacer es quitarme estos zapatos y descansar y resulta que no puedo porque hay un payaso tumbado en mi cama. en el lado de mi cama. Laura. ¿Sabes? No sabes lo que hay en mi habitación. ¿Qué? Ven, corre. Pero, espérate. ¿Hay alguien? Hay un payaso. ¿Qué? Te lo prometo. Está tumbado en mi cama en el lado de mi cama durmiendo. Pero, llama a alguien. Yo no puedo hacer nada. Laura, quiero que lo veas conmigo. Los chicos lo acaban de ver. Quiero que me digas qué payaso es. Se acabó de hacer una tregua con los payasos asesinos de la deep web. ¿Qué payaso es este? Pero me pregunta, ¿está dormido? Creo que sí. Vale, entra. Tengo miedo. Si está dormido, me asombro. Entra tú. Qué fresco. Esa mochila, esa mochila es suya. ¿Esta? Esa negra. ¿Esta la ha puesto cerrada? Bueno, medio, medio. Está ahí, está ahí, Laura. Está allí dentro. Asómate e identifica al payaso. Dime qué payaso es. Callada. Se despierta fácil, ¿sabes? Entra, entra. ¿Me confirmas que hay uno? Tiene el pelo rojo. Es un payaso de la deep web. Oh, no. Creo que es el mismísimo. El payaso mini, mini. ¿Qué? No. Hola.